Casi todas las personas viviremos algún tipo de discapacidad en algún punto de nuestras vidas. Por lo que hablar de ella es hablar por todos. Hablemos de discapacidad, porque si no lo hacemos estaremos abiertos a miedos, prejuicios y desinformación. La discapacidad no es algo que se padece o posee, no es una enfermedad. No es algo por lo cual debamos de sentir lástima, ni mucho menos una tragedia. La discapacidad tampoco es un insulto. ¿Cuántas veces por falta de empatía la hemos utilizado como burla? Sordo, mudo, ciego, cojo, retrasado. Y si tan solo entendiéramos esto sería un halago. La discapacidad es una experiencia de vida. Y si bien esta experiencia es difícil, es mucho más difícil por las barreras que como sociedad imponemos que por sus propias condiciones. En la sociedad excluimos a una persona cuando tiene una limitante y no la tomamos en cuenta. Dice Stephen Hawking que tenemos la obligación moral de liberar todo el potencial encerrado en las personas con discapacidad. Imagínate el potencial que tiene una persona que está acostumbrada al esfuerzo. No nos enfoquemos en lo que no pueden hacer. Enfoquémonos en todo lo que sí pueden hacer y proporcionémosles las herramientas necesarias. Hablemos de discapacidad, la cual debe dejar de ser un tabú. Entre más podamos hablar de ella, más podremos normalizarla. Porque es algo normal, es una condición humana. Eduquemos a nuestros niños a no excluir, a crecer en la diversidad y así podrán ser mucho más incluyentes y tolerantes de lo que nunca fuimos nosotros. Las sociedades se enriquecen por su diversidad de personas. Todos debemos y podemos contribuir a esta riqueza y la inclusión es la mejor manera de hacerlo. Fomentemos la inclusión en los puntos de la vida, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en las relaciones, en los eventos, de persona a persona. La inclusión solamente se puede lograr de persona a persona. Me gustaría vivir en un mundo en donde no tengamos bajas expectativas de las personas con discapacidad. Me gustaría vivir en un mundo en donde tengamos la conciencia de que el valor de una persona lo determina su calidad humana, su esfuerzo y su talento. Me gustaría vivir en un mundo en donde como sociedad entendamos de una vez por todas que todos somos, ante todo, personas. 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 Personas.